¿Qué es la neumopatía? No presenta signos de violencia, tanto físicos como tampoco en sus zonas genitales, por lo cual se descarta la posibilidad de un abuso sexual. ¿Se habla entonces de una muerte natural? Sí, es una muerte natural. No obstante ello, la investigación continúa, efectos de determinar si existe algún otro grado de responsabilidad. Ahora entendemos que en el día de ayer y hoy se continúa con la investigación y se van a realizar distintas encuestas ambientales en la zona. ¿Hay algún otro tipo de medidas de laboratorios que hayan pedido junto con la autopsia? Sí, se extrajeron muestras que están ahora en el complejo forense, tanto de sangre como de otros, para determinar qué enfermedad tenían. ¿Han tenido la posibilidad de hablar con los padres de la criatura para poder conocer cuál es la situación? No se le ha tomado declaración testimonial, entendiendo que es mucho el dolor que han pasado al perder un hijo. No descartamos la posibilidad de hacerlo en los días subsiguientes. Gracias.